Desde ATE, Provincia de Buenos Aires, la CTA, junto a muchas organizaciones de trabajadores bancarios, docentes, judiciales, profesionales de la salud y de organizaciones sociales, estamos aquí frente a la legislatura repudiando lo que se va a tratar aquí, que son leyes en contra de los trabajadores como la ley de ART, de accidentes de trabajo, la ley de ministerios donde el Poder Ejecutivo pretende apropiarse de los fondos de la obra social de los estatales, del IOMA, como así también lo que se denomina la armonización de la caja de jubilados de los trabajadores del Banco Provincia que está dentro del paquete de lo que los trabajadores hemos rechazado como es la reforma previsional, la reforma laboral, aquí estamos en la ciudad de La Plata pero otros miles de trabajadores y trabajadoras están en el Congreso de la Nación haciendo frente además a un impresionante operativo de represión por parte del Gobierno Nacional y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires así que bueno, este es el motivo por el cual estamos hoy aquí frente a la legislatura y como lo vamos a seguir haciendo en el día de mañana cuando hemos convocado desde los más diversos sectores también a un paro nacional en todo el país por las leyes que se están tratando en contra de los trabajadores Recién nos contaban que el IPS hoy no se va a tratar acá en la legislatura piensan que la marcha que hubo ayer puso un poco de presión para la gobernadora ¿Pensás que esta marcha también puede llevar un poco de presión al Gobierno para no sancionarla? Podemos hacer ese primer análisis que la contundente movilización también del día de ayer donde más de 20.000 trabajadores nos movilizamos en defensa del IPS pudo haber hecho que la gobernadora atendiera esa movilización pero mencionaba recién un caso que es la caja de jubilados del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros entendemos que esa es la puerta con la cual van a abrir lo que se denomina la armonización del IPS del resto de las cajas provinciales con el sistema nacional que en el caso de los trabajadores de la Provincia de Buenos Aires es un sistema, nos plantean un sistema regresivo donde vamos a perder derechos donde vamos a perder jubilaciones, donde vamos a perder justamente el monto o la pretensión que tienen de elevar la edad jubilatoria El Gobierno ha salido en estos días a desmentir que hubiera un proyecto tendiente a reformar el IPS pero nosotros lo tuvimos han salido directores del IPS a rechazar ese proyecto y por eso hoy estamos aquí en las calles y por eso hoy estamos aquí en las calles